Miren hermanos y amigos, en el libro de Deuteronios, capítulo 28, adelante, dice Y aquel empezará que se oyera la voz de Yeruá, tu Dios, para guardar y pudiere probar todos los mandamientos ¡Dios te exaltará! ¡Dios te exaltará! ¡Dios te exaltará! No te estás quieto, viejo ¡Ay, qué susto! ¡Tengo hambre! Pero hace cinco minutos que has comido, ven, ven mejor, para que no se te olvide, concéntrate y mira bien lo que tienes que hacer Luego esta y esta Después, vienes al dormitorio ¿Entendiste? Claro, ¿crees que soy idiota? Espera cinco minutitos, yo luego te aviso ¡Vamos! 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 ¡Ají ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, abre Dame Cuando no Sácate la chompa Tengo sueño Buenas noches, viejo Buenas noches Buenas noches No te muevas Voy a buscar la escalera Qué asco Y dice la Biblia Que el infierno Es aquel lugar Es aquel lugar de tormento Que ha sido preparado Que asco Que asco Que asco Que asco ¡Suscríbete al canal! Dice, yo refrendo y castigo a todos los que amo. ¡Ve pues celoso y arrepiéntete! Dios es amor y Él ama al pecador. ¡Viejo! Mira lo que encontré. Ven a Jesús. Si quieres salvación, ve a Jesús. Si quieres bendición, ve a Jesús. Si quieres felicidad, ve a Jesús. Si quieres gusto, ve a Jesús. ¡Ve a Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!